Me dicen que es así ¿Qué quiere si hace mal de todos y de nadie al tiempo? Me miran al pasar, se engañan al pensar Que nunca volará mi vuelo ¿Pero a qué me dan? No saben de qué hablar No saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es ¿Qué me importa que diga la gente Si hago mal o bien? Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo amo La quiero como es Me dicen que es así De duda y mal vivir De mano en mano amor ligero ¿Qué quiere si hace mal de todos y de nadie al tiempo? Me miran al pasar, se engañan al pensar Que nunca volará mi vuelo ¿Pero a qué me dan? ¿Pero a qué me dan? No saben de qué hablar No saben que por ella muero La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como es Que me importa ¡Qué me importa que diga la gente Es que si hago mal o bien! Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo amo La quiero como yo Y la quiero, la quiero, la quiero La quiero como yo No pretendo ni quiero cambiar La quiero como yo Que me importa que diga la gente Si hago mal o bien Si la suerte me sigue ayudando Si me ama la mujer que yo amo La quiero como yo Si la quiero, la quiero, la quiero La quiero como es No pretendo ni quiero cambiarla La quiero como yo Que me importa que diga la gente De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me olvidaré Me olvidaré Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va No ser amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor de verdad Hey there friends, let me sing Let the love lead the way Dance with me and once again Oh my friend, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va No ser amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music fly We can hear when love is there Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el amor de verdad Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va la fiesta, la madrugada, me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el canta Me va la fiesta, la madrugada, me va el canta Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven que yo Mi amor es más joven que yo, pero tengo tanto amor que puedo dar Recuerdo cuando niño que en mi barrio nadie me hacía caso Que todos se reían, que decían va a ser un solidario Y entrando ya en los años, cuando crees que tu otoño ha llegado La niña que en mis brazos se mecía de mis enamorados Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven que yo Mi amor es más joven que yo, pero tengo tanto amor que puedo dar A veces me he encontrado por la calle, a gentes de aquel barrio A hombres y mujeres que de niños vivían enamorados Y los he visto solos y a cansados cada uno por su lado Y yo que nunca tuve quien me amara, hoy vivo enamorado Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven que yo Mi amor es más joven que yo, pero tengo tanto amor que puedo dar Mi amor es más joven que yo, pero tengo tanto amor que puedo dar Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven que yo Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven que yo Mi amor es más joven que yo, más joven que yo, más joven que yo Quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto, para qué tanto deseo, para que este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Tus caricias cada día No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo Enseñar a ver el camino Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas. Niña, que empiezas a andar por la vida sin manos, sin bridas ni riendas. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Niña, que un día te miras desnuda al espejo y ves que tu infancia se aleja. Espera, niña, que un día escuchas palabras de amor y te callas y sientes vergüenza. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, niña, que un día en el umbral de tu puerta te besan los labios y tiemblas. Niña, que un día te crees que el amor se termina y amarras tu vida a cualquiera. Espera, 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 que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar. No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran, que me vengan a contar tantas cosas que me hieran. No me vuelvo a enamorar, que el amor me ha convertido en errante que de andar se perdió por el camino, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no quisiera que el destino otra vez me haga esperar. No me vuelvo a enamorar, ese amor que nunca vino, no me vuelvo a enamorar. Es vivir una mentira, cuando se ama por amar y el amor se hace rutina. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante y ahora que ella ya no está, sufro mucho más que antes. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante y ahora que ella ya no está. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante y ahora que ella ya no está. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, rúguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte Cuando te sientes mujer, quedaría por tener Tus caricias cada día y poder de complacer Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener tus caricias cada día? Y poderte complacer, cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Cada vez que jamás te perdería No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo No acierto a ver el camino que me separe de ti No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir de andar trepando hasta el cielo, perdí conciencia del suelo y me cansé de vivir No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir de andar buscando un destino, no tengo tierra ni nido, no tengo donde vivir Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar que triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar que triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir de andar trepando hasta el cielo, perdí conciencia del suelo y me cansé de vivir No vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir pues al cambiarme la suerte ya nadie quiso quererme, me lo enseñaron así Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar Que triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar Que triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar, perdí mi vida queriendo dar Que triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar Que triste se hace la realidad cuando uno vive para soñar Tu as si éclairé ma maison Puis j'irai de crier à la terre C'est toi ma chanson Je prendrai tous tes gestes qui volent Qui sont si légers, légers Et temendo les lignes un peu folles M'ont fait longtemps voyager Je prendrai ta pudeur et ta tendresse Des mal que tu fais souvent Je prendrai tout de toi, la tigresse La louve sur tout l'enfant Je prendrai tes colères et tes espoirs Et tes misères, c'est que tu m'as donné des passions Et j'irai de crier à la terre C'est toi ma chanson Je prendrai ta lumière Car tu es la première Qui a si éclairé ma maison Puis j'irai de crier à la terre C'est toi ma chanson La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sigo como un tonto enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos fue por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Tanto te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo fue por ella Y aunque fuera solo un poco si algún día fui tenoso fue por ella Por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo fue por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura fue por ella Por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura es por ella Por ella Y si todos se preguntan por quien canto mi amargura es por ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he sido por ella Por ella, tantos te quiero Por ella, tantos recuerdos Por ella, hoy ya no vivo sin ella Por ella, sé que me muero Por ella, todo lo he sido Por ella Nunca pude imaginar que por un beso Tú llegarás a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida También te la yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Aunque sé que no me quedan esperanzas Es bonito imaginar como sería Si me dieras ese amor Que me hace falta Para consolar mi herida Necesito para continuar viviendo E engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos Sé que tengo tus cariñones Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un poco de tu amor Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Cuyo Ilesias, pregúntale Troisième tech ¡Atención, go! Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar a quien no importo ya de tanta soledad Me muero, y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti, mujer Preguntaré al viento cuantas veces tu nombre grité Preguntaré, preguntaré Preguntaré al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar a quien no importo ya de tanta soledad Me muero, y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Preguntaré, preguntaré A aquel amigo nuestro cuándo te lloré Preguntaré a la noche cuándo te esperé Preguntaré, preguntaré Preguntaré, preguntaré ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que no siente ya? Preguntaré, preguntaré ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? 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 En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Preguntaré 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 ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? Preguntaré ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? Preguntaré Preguntaré ¡Gracias! ¡Gracias! No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi amor De mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme no hay cuidado Que la gente de estos no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi amor Amor de mis amores Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme no hay cuidado Que la gente de estos no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte